¿Sabes, Garchomp? Admiro tu fuerza, incluso si es un poco... rígido Solo te gustan mis músculos, admítelo Sí, de hecho, nunca dejan de impresionarme Sabía que no te cansarías de mí Estaba pensando lo mucho que quiero que... Mientras tú... hasta que nosotros... ¿Disfrutándote tu dulce, bebé? Déjame probarlo Tú sabes que ya me lo terminé, Garchomp Oh, lo sé Ya no buscas solo lo dulce, ¿verdad? ¿Puedes culparme? Sabes increíble Solo recuerda tus modales ¿Quién necesita modales cuando te tengo justo como quiero? Deberíamos saltarnos el entrenamiento hoy ¿A qué te refieres? Anoche se sintió como un entrenamiento de todos modos Hoy estoy prácticamente un ejercicio ¡Garchomp! ¡Esto es inapropiado! Don't be right on the bed 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 of my brain Oh, oh, oh.